Si vos te das, mi amor, si vos te das, nada más podemos decir, mi amor, la vida se nota como la tarde y nos quedamos apagados. Y apagados, hicimos camino y amor, vivimos tanto, sin embargo, ahora los soleados se van, pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no queremos nada, a contarlo, si vos te das, mi amor, si nos te das, ni lo que recuerdes, si te recuerdes, yo por mi favor, no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarlo, Si vos te vas Si vos te vas, pues que te vaya bien, ¿verdad? Sí, hey, 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 hey Mi voz te vas, mi amor, mi voz te vas Mi amor, mi amor, mi amor La vida se me va como la tarde Y nos quedamos apagados, y apagados Si no te vas, ya por si no te vas Yo no sé, me vuelves, me vuelves Yo voy a disparar, no quiero olvidar A lo mejor, volvemos a encontrarlo Si no te vas A lo mejor, volvemos a encontrarlo A lo mejor, volvemos a encontrarlo